para los próximos partidos que vienen para dar alegría a Panamá. Prontamente viene la Copa Centroamericana que se va a jugar aquí, vas a estar prácticamente por iniciar pretemporal en la MLS. ¿Te ves jugando aquí en el Rumble nuevamente en ese torneo? Espero que sí, todavía estamos en vacaciones en ese tiempo y voy a estar listo para venir. ¿Ya más o menos ha hablado algo de eso? Sí, volví a medir un poquito, sí, estaría libre para eso y diría que sí. Sí. Bueno, Tony, tu mensaje a la afición panameña que el día de hoy te vio jugar y te vio debutar. Quería decir gracias a toda la gente en Panamá por el soporte, el amor y cariño y estoy muy contento y quiero seguir trabajando para ustedes para dar el máximo para el país y Dios bendiga a todos y los quiero mucho. Perdió USA con Costa Rica, ¿va a haber bromas con los compañeros? Oí eso, que perdieron y eso es mejor para nosotros.